Celebramos con orgullo los 12 años de nuestro componente zonal, hoy transmisonal, porque este componente es el que nos permite llegar a todos los rincones de Bogotá, mi ciudad, mi casa. Son más de 19 mil conductores que todos los días salen a operar estos 8 mil 400 buses que transportan los sueños de los bogotanos.